bienvenidos a nuestro canal hoy exploraremos el fascinante mundo del abrojo también conocido como la tribulus terrestris el abrojo es una planta famosa por su aspecto espinoso y picudas flores amarillas que florece una vez al año y que puede ser encontrada en la zona sur de europa áfrica asia y australia la tribulus terrestris es una hierba que pertenece al género tribulus de la familia de la cigopilla ceave y que surge principalmente en los climas cálidos y templados sus tallos son ramosos y pueden llegar a medir hasta un metro de altura las hojas del abrojo son cortas y van entre cuatro y ocho pares de foliolos de unos siete milímetros de largo que para que puedan hacer un repliegue hacia arriba necesitan la ausencia de la luz solar en cuanto a las flores se tratan de cinco sépalos lanceolados que son solitarias y que nacen de las axilas de las hojas en cuanto a los frutos son muy duros y llevan dos espinas agudas de 10 milímetros de largo que son lo suficientemente fuertes como para pinchar la llanta de una bicicleta esta hierba se encuentra ampliamente naturalizada en todo el mundo excepto en las regiones más altas además en algunas partes de eeuu es considerada una planta invasora es capaz de sobrevivir en climas de desierto como en chihuahua méxico uso medicinal de acuerdo con el atlas de las plantas de la medicina tradicional mexicana elaborado por la universidad nacional autónoma de méxico unam en el siglo 20 varios botánicos registraron que esta planta sirve para las afecciones de oído como astringente vascular y diurético de igual forma se emplea en tratamientos de trastornos renales como lo es el llamado mal de orina o la inflamación de la vejiga para tratar enfermedades relacionadas bastará con hacer una infusión del tallo y tomarlo en ayunas los antiguos mayas recurrían al abrojo para tratar la disentería ese es con sangre ya sea por concentración de calor o de frío en el estómago en este caso se hace una infusión de las hojas y la flor y se toma diario si la enfermedad es aguda o cada tercer día cuando ya no es tan grande la tribulus terrestris ha sido muy usada en la medicina tradicional de china para tratar problemas urinarios la próstata e insuficiencia en la producción de leche materna también se usa contra las afecciones del pecho la gonorrea y la oftalmía esta planta también es un excelente afrodisíaco por lo que se recomienda para incrementar la potencia sexual este uso se hizo popular en 1970 en bulgaria de igual forma posee sustancias activas que fortalecen la hormona lh que es la encargada de controlar y regular la testosterona los pétalos de las flores ayudan a fortalecer los tejidos musculares al aumentar la síntesis de proteínas en otras regiones también se emplea para aliviar los síntomas de la menopausia como los sofocamientos la depresión los niveles de colesterol y para mejorar el ánimo y el bienestar en mujeres jóvenes ayuda a regular la menstruación el abrojo de tierra es una planta tropical asiática que crece con poca altura y produce flores amarillas sus frutos vainas semillas y hojas pueden comerse pero no son un alimento especialmente apetecible el efecto farmacológico de esta planta es mucho más importante es particularmente eficaz para tratar los problemas de próstata y puede utilizarse para estimular a la potencia pero también ha demostrado ser exitosa en la terapia del cáncer y en el tratamiento de la lepra y las enfermedades infecciosas de la piel tanto sus semillas como sus flores y frutos contienen sustancias activas esta planta conocida en la medicina ayurvédica como goxura provoca entre otras cosas un aumento en los niveles de testosterona por lo que tradicionalmente se utiliza en asia como agente anabólico y afrodisíaco entre tanto la medicina deportiva occidental también la ha dado a conocer como medio para desarrollar la musculatura aunque este efecto no ha sido demostrado por estudios científicos sus semillas duras y espinosas son muy dolorosas si llegan a pisarse los ninjas asiáticos solían esparcir vainas de abrojo de tierra envenenadas en el camino nocturno del adversario para introducir el veneno en el cuerpo a través de las plantas de los pies e incluso a través de las finas suelas de las sandalias habitat esta especie puede verse en la vera de los caminos eras escombreras sembrados cunetas e incluso en los adoquinados urbanos crece tanto en los suelos compactados como en los arados pero no suele encontrarse en terrenos con mucha humedad descripción el abrojo arrastra sus ramas por el suelo pudiendo alcanzar estas hasta un metro de longitud presenta flores pequeñas situadas sobre cabillos y bastante más cortas que las hojas el cálice compone de cinco sépalos lanceolados la corola de cinco pétalos más largos que el cálice de color amarillo y los estambres son 10 los frutos son pequeños y secos y se componen de cinco frutículos punzantes que acaban separándose unos de otros resulta una planta muy bellosa adquiriendo en muchas ocasiones un aspecto blanquecino florece en primavera y verano a partir del mes de abril recolección se recogen las partes aéreas naves que se ha producido la maduración de los frutos componentes no se conocen bien todos los componentes de esta planta los frutos contienen una sustancia glicocídica que todavía no está bien definida también se sabe que contiene saponócidos esteroídicos flavonoides como quenferol quercitrócido diosgenina ecogenina ruscogenina y espirosta 3,5 dieno y trazas de alcaloides como hermano y norarmano propiedades terapéuticas por vía interna se ha empleado para el tratamiento de las litiasis urinarias especialmente en caso de cólicos nefríticos se utiliza también como analgésico diurético espasmolítico e hipotensor de acción moderada por vía tópica se ha usado para tratar heridas eczemas estomatitis fringitis y parodontopatías en cuanto a sus frutos se utilizan como tónicos y en algunos sitios se emplean como astringentes en hemorragias y disentería modo de preparación para preparar la infusión se toma una cucharadita de las partes aéreas de la planta y se añade a una taza de agua hirviendo se toma dos tres veces al día se pude preparar también la decocción con 200 hay 4 por ciento de planta tomando 100 150 mililitros o la maceración al 2% tomando 250 mililitros en ayunas en ambos casos del extracto 1 1 se toman 10 gotas de 1 a 3 veces al día o de la tintura 1 10 20 o 30 gotas tres veces al día para el uso por vía tópica sobre heridas o eczemas se usa la decocción y se aplica en forma de lavados compresas o fricciones contraindicaciones hay que tener una especial precaución para el uso de esta planta ya que todas sus partes contienen alcaloides potencialmente tóxicos siempre debe usarse bajo prescripción médica en todo caso no debe usarse en los siguientes supuestos embarazo lactancia niños y pacientes con hepatopatías o con problemas de fotosensibilidad precauciones como todo tipo de plantas el empleo del abrojo como hierba medicinal debe realizarse con la supervisión de algún experto pues en ocasiones su uso podría resultar contraproducente no se recomienda su consumo en personas que están embarazadas pues podrían presentarse dificultades en el correcto desarrollo del feto de igual forma no debe ser usado por personas que padezcan diabetes o quienes vayan a estar sometidas a una cirugía nos vemos en el próximo episodio espero que este vídeo haya sido de tu agrado colgar arriba suscríbete y comentar muchas gracias y recuérdate amo 3 millones hasta la próxima